Muy buenas Geeks, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal El día de hoy tengo un unboxing bastante especial, pero quiero contarles algo, ok? Me quiero sincerar con ustedes, es una desgracia, una desgracia, una desgracia Estoy rayando la miseria, la miseria, la miseria, si? Así de simple Acabo de grabar un video de un unboxing y que crees? No se grabó, o sea Según yo estaba grabándose, pero no se grabó nada, nada, nada wey, o sea, nada, si? Nada Y que pasa, que pasa, que pasa? Pues que me molesta, eso es lo que pasa, que me estalla, que me enoja Pero bueno, pues así no se soluciona nada, así que, pues ya no tengo un unboxing Así que únicamente voy a hacer un review de los cubos Pero bueno, quería hacer esa aclaración, así que sin más, vamos por ellos Bien Geeks, en primer lugar quiero mostrar algo que no mostré antes Y es esto que tengo por aquí ¿Qué es esto? Pues este es el mat oficial de The Geekyube Está a la venta con envío gratis para toda Guatemala A solamente 100 quetzales ¿Qué tiene de especial? Pues que es un mat Obviamente aquí puedes resolver tus cubos, si? Y puedes agarrar un cubo y resolverlo aquí, etcétera Ese envío es bastante bonito para tu colección, obviamente 100 quetzales, envío gratis a toda Guatemala De venta exclusiva aquí en The Geekyube, obviamente Porque somos la única tienda que se llama así Aquí abajo del vídeo está en la descripción Todos los enlaces de compra para que tú puedas comprar este mat Y llevártelo a tu casa a solamente 100 quetzales con envío a toda Guatemala Bien, así que sin más, hoy sí ya Comencemos con lo que tengo para el día de hoy Pues mostré este cubo, si? Que es un Pyramorphix, es un 2x2 en versión tetraedro Un tetraedro es una pirámide de cuatro caras, cuatro lados, tetraedro Y pues aquí está Esto se resuelve igual que un 2x2, pero es bastante rara su forma Es una pirámide un poquito Pillowell O sea, como en forma de almohadita, un poquito chonchita Y está bastante bonita Este es el 2x2, si? Esto de aquí es un 3x3 Yo siempre que lo muestro, menciono la misma historia Mi hermana me lo regaló para mi cumpleaños Y por eso es uno de los cubos favoritos de toda mi colección Esto es un 3x3, si no me crees, aquí puedes ver la cruz Este es una esquina Este que parece un centro Es en realidad una esquina Esquina y esquina Este es el centro, si? Entonces puedes ver un centro aquí Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí Así que eso es un Master Morphix Este es un 3x3 Sengio fue el primero en sacarlo al mercado Estuvo también en Lang Lang Y ahora hay nuevos por ahí Pero más adelante lo muestro Tengo aquí un 4x4 Que este se llama Ultramorphix, si? El Ultramorphix es lo mismo que estos Pero es un 4x4 Y es bastante más complicado Porque tienes que emparejar las aristas Como un 4x4 común y corriente Pero también tienes que orientar los centros Y es bastante complicado Yo descubrí un algoritmo para esto Que lo compartiré en algún futuro video Pero tengo un problema Lo resolví todo menos estas dos esquinas Yo tengo una paridad de esquinas Que no tengo ni idea de cómo resolver Y no quiero ver tutoriales Así que lo dejé así Me ha derrotado de momento Pero lo voy a completar en un tiempo no muy lejano Pues lo que tenía para hoy era este Este de aquí Este es un cubo obeso Gordo, si? En decadencia Es hermoso, por cierto Es un gordibueno, si? Así como las gordibuenas Este es un gordibueno Bien El cubo gordibueno Le vamos a decir Tiene orientación aquí En el centro No tengo ni idea De cómo se orienta un 5x5, si? Tienes que emparejar las tres aristas De cada lado Las esquinas, obviamente Y nuevamente Te topas con que este pequeñín de aquí No es un centro, si? Es una esquina Igual sucede en este caso Sucede lo mismo acá Sucede lo mismo acá Etcétera Así que Tiene un giro Pero te lo digo Un giro de verdad Bastante bueno Bastante suave Gira De verdad De una forma que uno dice Wow Que giro más bueno El de este cubo, ok? Y pues Eso es Es un Megamorphix Así que Para repasar juntos Clase de cubos ¿Cómo se llama este? Pyramorphix ¿Cómo se llama este? Megamorphix Clase de cubos ¿Cómo se llama este? Pyramorphix ¿Cómo se llama este? Mastermorphix ¿Cómo se llama este? Ultramorphix ¿Cómo se llama este? Megamorphix Ok Pero no son todos los que tengo para mostrar el día de hoy Tengo este de aquí Que es un Shute Este no es parte de la familia Este no lo quieren ellos Si lo quieren echar de acá Pero este de aquí Que tengo acá Es de Kiji Vamos a ver si la cámara me logra enfocar acá Kiji Cube Ahí estás Perfecto Kiji Cube Bien Pues que tiene de especial este cubo A Pues que es un Equivalente a este Pero este es de Kiji ¿Si? Su superficie es tipo Roaster Sus colores son como estos Muy parecidos a estos Bastante más agradables a la vista Que estos de acá ¿Si? Me gusta más este que este Pero este le gana sentimentalmente Porque ya les conté Todo el rollo que me lo regaló mi hermana Etcétera Bueno Este de aquí Está bastante hermoso Tiene un corte de esquinas Que se los quiero mostrar Vean esto acá Vean esto nuevamente ¿Si? Vean esto Uy ¿Haces esto tú con cubo normal? ¿Ah? No No lo haces Tienes que tener un cubo de Kiji Que yo creo que Hoy por hoy Ya dejaron atrás a los mollos ¿Si? Ya son los mejores cubos del mercado Definitivamente Bien chicos Así que eso es todo Lo que tenía para hoy Cubos tipo Morphix Pira Morphix Master Morphix Master Morphix Ultra Morphix Y Mega Morphix Bastante complejo ¿No? Por cierto En el mat oficial de Geekcube Te dejo el link de compra De todos estos cubos Que están en la tienda Geekcube Store Aquí abajo En la descripción del video Gracias por verme Ya somos casi 1600 Y a mi me alegra un montón A pesar de que yo me aleje Del canal Pero gracias por ser fieles En serio Gracias por ser fieles Así que para celebrarlo ¿Si? La próxima semana Tendremos un sorteo Así que nada más eso Les digo Va a ser un buen sorteo Uno de esos jugosos Un sorteo Gordi bueno Así que prepárate Si no estás suscrito A mi canal Por favor Suscríbete Dale Clic a la campanita Para estar actualizado Cuando suba un nuevo video Por favor Un pulgar arriba Coméntame Que te parece Y compártelo con tus amigos Por cierto Antes de que se me olvide Todo este rollo Mira los videos Que aparecen por aquí Soy de Geekyuu Paz sea para ti Paz sea para tu vida Y Nos vemos Bye bye Chau Chau Chau